Yo y yo, ahora que no estamos juntos te voy a decir que también me dolió Que tú sueltaste mi mano y en pleno verano madrid te frió Y mientras yo te esperaba, en mi corazón nevaba Y esta muerte con calor Ahora tú me llamas, dices que me amas Que volvamos juntos, como si eso fuera a pasar Y no va a pasar, no es justo Rosas en la cama, cuando estaba a punto de soltar Y ahora vuelvo a llorar, queriendo olvidarte Por la vida, por favor, esto no vuelve a pasar Tú me dijiste una mil veces, volvamos a empezar Y yo en tonta te creí, porque te quise y no vi Que nuestro amor se moría, yo muriendo por ti Pero no, no me digas lo siento, lo siento ya En esto perdimos los dos Yo sé que estás sufriendo, porque ahora estás viendo que si estoy mejor Desde que yo te dije adiós Ahora tú me llamas, dices que me amas Que volvamos juntos, como si eso fuera a pasar Y no va a pasar, no es justo Rosas en la cama, cuando estaba a punto de soltar Y ahora vuelvo a llorar, queriendo olvidarte Oh, 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 oh Yo no vuelvo a llorar, queriendo olvidarte Oh, 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 oh Yo no vuelvo a llorar, queriendo olvidarte ¡Suscríbete al canal!